Con la ambición de llegar para quedarse y convertirse en una cita anual, la Asociación de Vecinos de San Mateo buscaba tener su propio mercado en el barrio y este fin de semana la Plaza de Espronceda acogía su puesta de largo. Yo únicamente quiero dar las gracias a la Asociación de Vecinos por hacer actividades que den siempre animación y vida al barrio y por ende a Segovia, lo cual siempre es de agradecer, movimiento, vida y alegría que nos hace mucha falta. Es un encanto como siempre estar en el barrio de Nueva Segovia, en el barrio más populoso y siempre es de agradecer que las asociaciones de barrio tengan estas iniciativas que están apoyadas por nosotros dentro de todas nuestras posibilidades. Junto con la dama de Nueva Segovia en las próximas fiestas, el de Antequera, la comitiva, recorría el mercado visitando a los 24 artesanos que exponían sus productos. Los inicios siempre son complicados, pero en el barrio están muy ilusionados en poder celebrar este mercado muchos años. Este mercado castellano surgió en la idea en una reunión de la directiva y dijimos, bueno, ¿y por qué en el barrio Nueva Segovia no vamos a hacer alguna cosa distinta a otras cosas, no? Y entonces, como es un barrio nuevo, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer un mercado castellano. Un mercado castellano, ¿por qué? Pues porque el barrio este no tiene nada de barroco ni de medievo. Y entonces dijimos, bueno, pues mira, va a caer bien un mercado castellano, vamos, empezamos a luchar con él. El folclore tradicional también tenía su hueco en este mercado con diferentes exhibiciones de baile. Los talleres eran otro de los atractivos. Los vecinos del barrio hicieron durante ambas jornadas una demostración de encaje de bolillos. Solamente lo hacemos para nuestro provecho, o sea, es una especie de, bueno, pues de relajación, de no sé cómo explicarte, porque se nos va el tiempo enseguida. Nos lo pasamos muy bien también. Como verás, hay muchísima gente porque les gusta mucho. Llevamos muchos años haciéndolo. Pues yo estoy haciendo un bolso para fiesta. Cruzar bolillos, tener mucha paciencia, cogerlo con mucho cariño y muy despacio y con paciencia. Hay por ahí alguno más, lo que pasa es que no se atreven. Aquí en Segovia no, pero por ahí sí que me los encuentro. Hay mucha gente por ahí haciendo bolillos. Bueno, mucho. ¿Y cómo es que se anima con ello? Pues porque no iba a ser menos que mi mujer. Si mi mujer los hacía, no iba a ser yo menos. Sin lugar a dudas, el gran atractivo del mercado era el taller desgraciado segoviano, una técnica a base de cal que pudo disfrutarse in situ por primera vez. Es una decisión que, digamos, como yo, como tantos habrá, que no queremos que se pierda. Digamos, y bueno, pues es una técnica que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, pues voy a tratar aquí de hacer algo bonito. No sé si me saldrá. ¿Cuándo surge esta técnica? ¿Desde hace cuántos años? Esto aquí es más antiguo casi que el acueducto. Esta técnica viene del origen, incluso es parte de Italia. Ese origen, digamos, viene de Italia y es exclusivo de Segovia. Aunque luego se hacen más sitios, pero bueno, todo el casco antiguo, si os fijáis, pues hay innumerables fachadas. Hay muchos trabajos incluso que no se ven directamente, o sea, porque el casco antiguo de Segovia cuenta con patios interiores. Digamos que desde afuera no se ven, pero vamos, hay unas preciosidades por dentro. Y esta técnica se emplea muchísimo. Los juegos infantiles o torneos como el de ajedrez fueron algunas de las actividades llevadas a cabo en esta primera edición, que ha contado con bastante afinencia de visitantes. El primer paso ya está dado y desde la Asociación de Luginos de San Mateo confían en volver a repetir el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!